10, siga adorando a Dios ahí donde estás, no pare de adorar nunca el pastor ahora fue muy claro, la adoración nunca para, nunca los músicos paran pero la adoración no para primera de Samuel el capítulo 1 el verso 10 ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente verso 11 dice hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tus siervas sino que dieres a tu sierva un hijo varón diga conmigo yo lo dedicaré a Jehová que dice todos los días de su vida y no pasará navajas sobre su cabeza el verso 19 dice y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá y el cana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella repite conmigo y Jehová se acordó de ella háblanos una vez más porque tu palabra Señor Dios mío es abundante para nuestra vida háblanos de acuerdo a nuestra necesidad que ya Dios mío la has establecido hemos sido identificados en nuestros corazones que es lo que necesitamos Señor en este día la unción, la autoridad, el poder, la inspiración Dios mío ordena los pensamientos de alguien en esta hora toma Señor la dirección de nuestras vidas en esta hora Señor te pedimos tu bendición en estos momentos en tu nombre Jesús, amén y amén tome su lugar por favor amén, siga conectado, siga en el espíritu gloria al Señor, agradezco la invitación y al líder, nuestro hermano Andrés hermano Carlos, Johan, todos amén por sus atenciones ruego sus oraciones a favor de la iglesia en el porvenir Río Negro estamos en un proyecto bastante grande necesitamos que Dios haga lo que solamente Él puede hacer amén y quizás algo tocaré ahora porque la presencia de Dios va con nosotros a cada momento y hay una promesa de Dios y es que Él estará con nosotros todos los días amén, todos los días y es una promesa clave amén, para alguien que pueda creer en el Señor que su presencia irá con nosotros y estará con nosotros todos los días de nuestra vida quiero predicarle en esta hora teniendo claro el enfoque que me han dado quiero predicarle el día que nació Samuel diga conmigo el día que nació Samuel cuando estamos esperando recibir a un nuevo miembro de la familia cuando se espera nueve meses para poder ver a un hijo sea el primero, el segundo durante todo ese tiempo siempre hay un ambiente que se debe generar es un ambiente de tranquilidad, de paz de hecho que los médicos de alguna manera nos orientan de que ojalá la mujer en embarazo pueda tener mucha paz y tranquilidad porque de alguna manera esto ayuda mucho en el proceso de todos los nueve meses y que el bebé esté en óptimas condiciones y se crea una atmósfera de mucha tranquilidad porque queremos ver que ese anhelado hijo llegue bien algunos nos dicen hay que colocarle música aún el bebé no ha nacido ponle una música suave y bueno se genera algo bien especial para el recibimiento y el proceso de toda la gestación de este bebé que viene en camino y se necesita un ambiente de mucha tranquilidad de mucha seguridad y es lo que siempre hacemos por la gracia de Dios tengo dos hijos y bueno tengo uno sigue siempre diciendo lo mismo tengo una niña de 19 años y uno dice niña y no, ya no es niña tiene 19 años y un varoncito de 16 años y todo lo hicimos tal cual como nos dijeron nos dijeron que había que la esposa estuviera tranquila que durmiera bien y ojalá que en la casa todo estuviera bien organizado y caminar con ella, salir con ella y ayudarle en ese proceso pero quiero decirle en esta mañana el día en que nació Samuel no fue así el día en que nació Samuel no fue así el día en que nació Samuel fue un tiempo de mucha presión psicológica para esta mujer emocionalmente inestable de mucha humillación el tiempo de gestación de Samuel en el vientre de su madre fue un tiempo bastante fuerte porque no había alguien que entendiera a esa mujer ni siquiera a su esposo era un tiempo de angustia quizás para ella pero en medio de todo ese ambiente en la que estaba viviendo esta mujer nace un deseo de tener un hijo esta mujer está en una situación bien fuerte y conocemos la historia de esta mujer Ana pero en medio de esa situación donde hay alguien que le está siempre humillando y diciéndole eres estéril y no vas a tener hijos yo si puedo tener hijos nace el deseo intenso de ser madre y no le importó las condiciones que la rodeaban tampoco el estado emocional en que se encontraba fue más fuerte su deseo que la llevó a buscar una solución y una salida frente a lo que deseaba intensamente en su corazón el día que nació Samuel fue en el corazón de una mujer estéril a veces creemos que el día en que nació es el día en que ya viene y se da a luz el día en que nació Samuel Samuel fue en el corazón en el corazón de una madre o una mujer estéril ahí nació Samuel nació en el deseo de alguien que quería disfrutar de ser madre y eso nos debe a nosotros ubicarnos y gracias a Dios por la palabra que hemos escuchado en esta mañana a través del llamamiento usted y yo debemos entender en donde hemos nacido porque el día en que nació Samuel no fue a los nueve meses fue en el corazón y el deseo de una mujer estéril ahí nació el deseo ahí nació Samuel en un deseo en algo que se quería en algo que se deseaba porque definitivamente lo que hemos escuchado de ayer a hoy hay alguien que en esta mañana y en este día debe comprender hacia lo que Dios quiere llevarlo a donde Dios quiere enfocarlo Samuel está en el deseo de una mujer estéril y quiero decirle a un joven en esta mañana a una señorita hoy va a nacer un Samuel en tu corazón hoy va a nacer un líder en tu vida pero para que eso se haga una realidad y ahora lo habló el pastor muy ampliamente y no quiero ser repetitivo porque que difícil predicar después de tremendo banquete entonces uno queda como que señor y ahora que hago pero sencillamente hay algo muy fundamental y es saber que alguien tiene un deseo en su corazón y anoche lo hablábamos hay un deseo en su corazón pero ese deseo usted debe tomar una determinación y el dicho dice soñar no cuesta nada usted puede soñar todo lo que quiera y acueste a dormir y verá que sueña gratis pero el deseo en Dios es otra cosa el anhelo en Dios es otra cosa y hay una determinación en una mujer que quiere ser madre y hay una hay algo que ella está determinando quiere un hijo se llamará Samuel pero no solamente deseo tenerlo sino que yo lo voy a dedicar al Señor todos los días quiero decirle el deseo hay que dedicarlo todos los días tu deseo lo que tú quieres lo que tú anhelas en Dios aunque hayas nacido de un vientre estéril el día en que nace Samuel hay alegría escuche bien hay alegría hay esperanza el día en que ya sale ese bebé porque Dios se acordó del deseo de Ana y era que naciera un Samuel y cuando Dios escucha a alguien como hemos amén la palabra nos lo ha direccionado cuando hay alguien determinado en Dios Dios se va a acordar de tu deseo y se acordó Jehová de Ana ese día que nace Samuel hay alegría pero vienes de un vientre estéril hay esperanza pero es que no vienes en medio de un buen ambiente no interesa hay gozo ese día quedaría en la historia del templo porque un nuevo líder se estaba levantando porque venía un Samuel porque lo que uno le dedica a Dios es para siempre y ahora no lo predicaban yo no puedo servirle este año y el próximo no porque lo que yo he recibido de Dios lo que ha nacido de Dios en mí debo dedicarlo a él todos los días de mi vida todos los días porque lo que Dios hace con uno no es algo pasajero lo que Dios hace con nosotros es algo permanente en nuestra vida lo que Dios hace con nosotros y con el hombre no es un cambio sencillamente por un tiempo por eso se llama nueva vida porque la anterior nada que ver y cuando yo entiendo eso he entendido cuál es el propósito porque tú puedes desear muchas cosas y había una situación en el templo escuche bien había una situación en el templo que estaba escaseando todo escaseaba la alabanza escaseaba la adoración a Dios escaseaba la palabra y lo peor es que ya la visión no era la que debía haber en el templo ahora nace Samuel y nace un Samuel bajo el propósito de Dios y no interesa de donde vengas escúchalo no interesa de que familia vengas no interesa si en tu casa nadie es cristiano no interesa puede ser que tu casa sea espiritualmente una casa estéril pero eso no le vale a Dios puede ser el único en tu casa pero se está levantando y están naciendo Samuel porque hay algo que Dios ha determinado el deseo de Dios sobre tu vida es un deseo de esperanza porque todavía se necesita alguien que se levante en medio del templo y diga yo voy a hacer lo que otros no hacen yo lo voy a hacer Samuel naciste en un tiempo preciso tu nacimiento Samuel no es sencillamente porque había una mujer que quería ser madre no es que se necesitaba alguien en el templo aleluya aleluya naciste naciste en el corazón de Dios si tú naciste en el corazón de Dios no naciste sencillamente hablándolo humanamente ese día y cuál es mi propósito en la vida naciste en el corazón de Dios alguien te engendró aquí en la tierra hablándolo humanamente pero en el corazón de Dios ya habías nacido hace mucho tiempo en el propósito de él en el deseo de él y si yo entiendo de dónde vengo también voy a saber para dónde voy denle fuerte ese aplauso al señor y quiero hablarle a un joven en esa mañana porque usted debe quitar una cantidad de pensamientos que te están no te están dejando visualizar lo que Dios ha determinado en tu vida yo voy a estar contigo y mi presencia irá contigo por eso un varón de Dios le pidió al señor yo quiero que vayas conmigo y el señor te voy a mandar el ángel y él dijo no quiero el ángel te quiero a ti el ángel está bien te puede ayudar te puede también proteger no yo no quiero yo no quiero que se suplante tu presencia puede ser el ángel puede ser el que tú quieras pero yo quiero que sea tu presencia conmigo porque hay un deseo interno en nuestra vida de que nosotros no nacimos para otra cosa nosotros nacimos en el propósito de Dios y si es ahí donde nacimos ese que nos hizo renacer de nuevo ha declarado que va a estar con nosotros a cada momento de nuestra vida puede venir de una casa estéril puede venir puede venir de una de cualquier casa es que mi papá mi mamá esto pastor si supiera lo que yo vivo mire yo he encontrado una cantidad de jóvenes en la iglesia y un día se acercó una joven llegó a la iglesia una de las iglesias que ha ministrado una joven de 16 años su mamá alcohólica su padrastro drogadicto y llegó sola una vez a la iglesia y me dijo pastor vengo de esta familia ya no puedo más mi padre ha tratado de abusar mi padrastro ha tratado de abusar de mí de miles formas él llega drogado totalmente mi mamá en medio de su borrachera ni siquiera se da cuenta pero alguien me dijo que viniera a la iglesia porque pastor yo no quiero vivir más no quiero cada vez que mi padrastro abre la puerta yo digo no yo no quiero esto para mí pero alguien me dijo ve a la iglesia aquí estoy que me puedes decir empezamos a ministrar amén ministrarla a través de la palabra del Señor hacer oraciones con ella y administrarla por la palabra la joven toma la decisión llena con el Espíritu Santo se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo y ella empieza a empezar a servirle al Señor y cuando su padrastro ve que ella se bautiza ella él trata de volver a entrar a la puerta de su habitación para hacerle daño y cuando ella ve que su padrastro viene ella se para delante de él y le dice no me volverás a tocar no volverás a hacer conmigo lo que quieras y ella dice pastor él se quedó totalmente quieto y me dijo y que es lo que tienes quien está contigo que tienes en tu vida ya no eres la misma ahora hay algo en ti y dijo sí ahora soy hija de Dios porque no importa de la casa donde vengas tú naciste en el propósito de Dios alguien que aplaude la presencia de Dios alguien que aplaude la presencia de Dios no hay excusa para lo que Dios quiere hacer contigo porque naciste en un vientre estéril pero naciste para sanar la esterilidad espiritual que hay en el templo para eso naciste alguien dice no pastor es que pastor cuando usted está entonces hay avivamiento en la iglesia no te equivoques el avivamiento lo llevo yo aquí para mí en mi vida si estás ahí es porque Dios te puso ahí para que la esterilidad que haya tú seas parte del propósito de Dios eso se le dijo a Samuel a Samuel se le dijo ya no hay visión ya no hay palabra ya el sacerdote se le olvidó los mandamientos de Dios pero en medio de eso hay un Samuel que nace naciste en un vientre estéril para sanar la esterilidad de muchos Samuel ha llegado a restaurar lo que se ha perdido la palabra la visión y el temor por eso el legado y se lo predicaba la primera noche debemos saber que legado le estamos entregando a la juventud de este tiempo porque yo te puedo pasar un legado pero que clase de legado te estoy pasando y eso es lo que estaba pasando en el templo ya no había visión ya no había palabra frecuentemente y peor en el templo los hijos de Lee hacían lo que ellos querían y la lámpara de Jehová se estaba apagando pero has nacido en el corazón de Dios si naciste en el propósito de Dios es porque Él te está llamando una y otra vez cuantas veces el Señor llamó a Samuel cuatro veces porque la tercera el sacerdote le dice dile ya me di cuenta quién es qué pesar verdad no sabía ya discernir entre la voz de Dios y en la voz del hombre y la primera vez dice no sé yo no te he llamado la segunda tampoco te llamé la tercera tampoco pero la tercera dijo espérate ya recuerdo que Dios habla de esa manera dileme aquí porque quiero decirle se debe levantar una generación que mantenga la llama encendida el día en que el Señor a mí me llamó para el ministerio yo no quería ser pastor y la mayoría de pastores damos el mismo testimonio pero yo tenía una razón muy grande para no ser pastor mi padre está sobre los 53 años de ministerio mi padre duró muchos años 18 años siendo supervisor de un distrito y veía los problemas en la iglesia más los problemas de los pastores y yo le decía si yo no puedo con los míos ahora con los de una iglesia y mi padre estaba estaba de líder de jóvenes en un cualquier iglesia y mi padre nunca me llevó a que yo fuera pastor me dijo si eres buen cristiano eso te asegura la salvación y eso es lo más grande que hay en la tierra si no quieres ser pastor porque yo no soy el que te llamo pero ese buen cristiano que eso te asegura la salvación así me lo dijo si no quieres predicar en la iglesia se buen cristiano así me dijo mi padre se buen cristiano si no te da temor predicar se buen cristiano porque el más alto honor aquí en la tierra es ser hijo de Dios es ser hijo de Dios pero un día invitaron a un pastor a predicar mi padre era pastor en una iglesia ahí en Medellín el pastor el pastor predica y el señor me hace un llamado bueno era un culto misionero entonces yo me paré del altar dijo no es que el culto misionero es muy emotivo para las misiones y todo el mundo sale después de un culto misionero a acabar con el mundo verdad pero yo le dije al señor no eso fue porque fue culto misionero y me paré y dije no al mes entonces invitan a otro pastor mi padre era supervisor entonces iba mucho pastor a su iglesia y otra vez predica en un evento especial de llamamiento y el señor otra vez y yo eso fue porque la semana de llamamiento que hizo mi padre pero yo no soy capaz ni con lo mismo ni controlar mi vida ahora para ayudarle a una cantidad de gente que no lo entiende a uno ni lo comprenden y yo veía eso es injusto con mi padre porque está el otro pero a los dos meses se invitaron a un pastor delgadito flaquito del chocó recién salido al ministerio y venía por una ofrenda una ayuda estaba en un lugar bastante difícil y se levantó y mi padre lo invitó había por ahí unas mil personas esa noche y el pastor se paró ahí y me saludó y el músico que estaba detrás y me dijo ese es el pastor y yo le dije si es el que va a predicar uy como así que él va a predicar yo le dije si pero cállate es un pastor esa noche ese jovencito con tarjeta de predicador empezó a predicar 20 minutos nada más predicó un mensaje sencillo un mensaje sin tanta homilética sin tanta cosa y el señor me llamó esa noche pero sabe que pasó porque cuando Dios determina algo y usted y yo hemos nacido en el propósito de Dios ya eso está determinado yo puedo decirle algo yo sentí que un dedo se me metió aquí aquí en la garganta y el señor me dijo no hables yo te voy a hablar y yo era hablar y empecé a pelear con Dios y yo era hablar y no podía hablar y el señor me arrodilló dos horas ahí en el altar y cuando yo sentía que ya mi respiración se iba yo le dije señor ya entendí tranquilo yo me voy a donde tú quieras ya entendí nací para esto bueno pero señor yo en la mente no podía hablar pero en la mente le decía señor pero ya quítame quítame tu dedo de mi boca porque ya entendí que me tienes para algo lo que uno no entiende es eso está en la voluntad de Dios y si está en la voluntad de Dios es suficiente para nuestra vida llevo 21 años de ser pastor pero no quería pero en medio de que Dios me llamó habían sentados en la iglesia estaban los hijos de Lee estaban ahí porque los hijos de Lee son los que mezclan lo santo con lo profano yo quiero hacer un llamado a la juventud en esta mañana porque tú encuentras gente en la iglesia jóvenes en la iglesia que mezclan lo santo con lo profano esos son los hijos de Lee esos son los que acaban con la visión y el deseo pero quiero decirle en esta mañana en esta mañana tú has nacido en el corazón de Dios como decía ahora el pastor quizás no entiendas muchas cosas eso es cierto no entendemos muchas cosas ni sabemos en qué tiempo será no sabemos nada lo único que sabemos es la experiencia que tuvimos con Dios eso es lo único pero el Señor dijo yo voy a estar contigo con todos los días de tu vida y Ana dijo si me das un hijo te lo voy a poner en el templo todos los días dijo sí porque en el templo están los hijos de Lee y se olvidaron de la ley de Dios pero voy a levantar a un Samuel en medio de los hijos de Lee que mi presencia estará con él mi presencia estará en Samuel alguien que adore a Dios alguien que adore a Dios tú te dejas influenciar por los hijos de Lee de tu congregación vamos nadie nos ve hagamos esto pero subámonos al altar y no hay problema no hay problema y no en las iglesias que administré a mí me encanta la alabanza la adoración soy un adorado de ahí fue que el Señor me llamó siendo ministro de alabanza de una congregación pero llegó una congregación donde los hijos de Lee eran los que tocaban en el culto y el Señor me dijo no fluye las aguas desde el altar el mover del Espíritu Santo porque los hijos de Lee están arriba ellos deben estar en otro lugar me quedé con tres músicos no más y alguien levantó una voz de protesta pero es que es muy bueno tocando es muy bueno predicando es muy bueno haciendo esto pero aquí no es ya no lo han predicado aquí no es lo que nosotros hacemos es lo que Dios quiere hacer y si es lo que Dios quiere hacer la presencia de Dios estará con nosotros él no estará con los hijos de Lee a no ser que se arrepientan a no ser que se arrepientan me quedé con tres músicos y esos tres músicos fue suficiente para que los hijos de Lee que estaban acá entendieran que no se puede mezclar lo uno con lo otro no se puede no se puede tú no te puedes parar en un altar porque es que tú naciste fue en el corazón de Dios no naciste de carne y sangre es cierto humanamente pero hemos renacido por la palabra de Dios y si tú has renacido por la palabra de Dios el día de la palabra está en tu vida y si está en tu vida tú harás lo que él te diga mi presencia era contigo y ahí estaban los hijos de Elito haciendo una cosa y la otra pero el Señor dijo tú quieres ser madre pero te voy a dar un Samuel que va a restaurar el culto porque eso es lo que Dios quiere Dios va a restaurar la alabanza Dios va a restaurar la palabra la visión Dios va a restaurar porque yo voy a estar contigo por eso cuando Ana tiene a su bebé va y lo dedica y lo deja tu deseo lo quieres dejar hay una canción hermosa te suelto mis sueños te suelto mis anhelos toma el control de mi vida estás seguro que quieres que Él controle tu vida pero seguro y ahora el pastor decía algo para terminar lo que pasa es que cuando estamos en la barca estamos seguros porque porque podemos tocar aquí en la barca aquí en la barca puedo yo tocar la barca aquí vamos bien pero el Señor te hace un desafío y te dice pero ven a mí Señor pero es que aquí me siento seguro hay gente hay jóvenes que no han visto lo sobrenatural de Dios porque se sienten ahí seguros en la iglesia yo estoy aquí lo más de bien yo estoy aquí lo que el pastor decía lo comparto yo ministro a los músicos de mi iglesia y les digo detrás de ese piano hay mucho más de Dios en sus vidas porque Dios sacó a David detrás de la majada he visto como músicos salen detrás de un piano para ir a predicar la palabra de Dios yo soy músico y había dicho yo solamente canto le dije a mi papá déjeme cantar y cantar y cantar y tocar el piano pero un día el Señor dijo es que tú no naciste solamente para eso naciste para decirle a los hijos de Lee que hay una generación que está bajo la gloria mía y la presencia mía alguien que adore a Dios alguien que adore a Dios pero cuando tú sueltas algo cuando tú sueltas la barca déjate confiar en la barca y empiezas a confiar en el que calma la tempestad es así de sencillo es así de sencillo señor muéstrame tu gloria lo he compartido con el comité muéstrame tu gloria señor yo quiero y lo que decía el pastor muchas cosas creemos que la gloria de Dios solamente es para hablar en lengua para ver milagros prodigios a veces queremos esa gloria pero a veces la gloria nos toca primero a nosotros señor muéstrame tu gloria y estaba en las en Cuba en Pereira siendo asistente el hermano Reynel Galvis ahí una iglesia muy grande y ahí aprendí a orar dígale que está a su lado aprenda a orar y una oración y fue la oración de Moisés muéstrame tu gloria y estábamos en ese tiempo orando muéstrame tu gloria señor y uno cuando predique que se derrame eso está bien y lo hacemos y hazlo que tengas el respaldo de Dios pero un sábado cualquiera alguien toca desesperadamente he compartido esto con la iglesia central en un campamento llegó una mujer con un bebé recién nacido la mujer entra pregunta por el pastor hermano Reynel no estaba a mí me llaman yo estaba con un grupo de líderes ahí orando en la iglesia y traen a la mujer pastor esta mujer viene totalmente desubicada viene viene de la galería venía de un consultorio de un sacerdote satánico su hijo de meses lo había lo había estado llevando dos tres meses atrás porque le habían dicho que lo iba a cuidar y a proteger todas las ideas que tiene la gente que los contra aquello y lo otro perdió la casa perdió todo y me dijo pastor mire a mi bebé lo traía tapado totalmente tapado en una sábana mi hijo se me muere pastor mi hijo se me muere y mujer que has hecho porque has hecho esto con tu hijo pastor porque a mí me han dicho bueno empezó a contar y quien te mandó para acá dijo pastor yo salí de el consultorio donde el sacerdote satánico y una mujer ahí me vio llorando y me preguntó qué pasaba y me dijo mire vaya a la iglesia que está aquí a la vuelta la iglesia metegostal unida ahí esa gente le va a ayudar ahí están orando en ese momento y aquí estoy pastor pásame tu hijo y cuando me pasa el bebé yo sentí una gelatina grande en mis manos que se derramaba y fue tanta la impresión que yo lo puse en el altar yo digo señor y lo abro el niño estaba totalmente su piel pegada a sus pequeños huesos y le dije mujer aquí la única manera es hacer una oración pastor haga lo que sea le quité unas cruces que tenía acá en todo momento porque yo nací en el corazón de Dios yo nací en el deseo de Dios antes de la fundación del mundo ya estaba determinado todo porque a Dios no lo toma nada por sorpresa nada le quité todas las cruces que tenía puesta al bebé yo tenía una nena recién nacida como padre me dolió mucho ver a esa pequeña la mujer llegó con su papá su mamá su esposo habían como cinco personas de la familia y empezamos a orar al Señor en ese altar cuando yo abro los ojos el bebé estaba tal cual igualito pero en segundos en milésima de segundos piel y carne empezó a entrar en los huesos yo lo vi yo lo vi y el bebé empezó a llorar dijo pastor hace tres meses que mi hijo no lloraba hace tres meses que mi hijo no hacía nada pero ahora veo lo que ves es la gloria de Dios en tu hijo el demonio sale se le mete a la mujer a la mamá y le dije demonio aquí no va a ser lo que quieras sale de la mamá se le mete el esposo y dije no me vas a tener aquí aquí porque se va se va porque aquí es la gloria de Dios que está con nosotros él ha prometido ir conmigo porque tú naciste en un propósito estéril quizás en casa que no ibas a servir no ibas a servir para nada pero Dios ha dicho lo contrario ha nacido en mi propósito y si algún joven alguna señorita está pasando por alguna situación en su casa mire yo he predicado esto muchas veces créame porque muchos de los que están llegando a las iglesias son jóvenes ni siquiera sus padres estoy bautizando en la iglesia donde estoy puro jóvenes solos donde no hay nadie porque le han creído a Dios y le ha bautizado también al hermano y a la hermana y cuando terminan son los padres que está pasando con mis hijos que está pasando porque desde que vinieron a esta iglesia están cambiando es que ellos nacieron en el propósito de Dios y estaba incubándose un líder un servidor para mostrarle la gloria a él pero quiero decirte tú tienes que determinar si te quedas con los hijos de Lee aquí hay muchas jovencitas en esta mañana guarda tu dignidad guarda tu dignidad tu cuerpo le pertenece a Dios como dice una canción de un cantante déjelo que desespere porque si ese ese es los hijos de Lee que están en la iglesia los hijos de Lee son los que te dicen no vamos tranquila no pasa nada y los hijos de Lee son los que te dicen no vámonos no vamos a culto mañana vamos y vámonos para tal lugar aquí esos son los hijos de Lee y quiero decirle lamentablemente están en nuestras congregaciones y están dañándole la visión a alguien le están haciendo escasear la palabra en tu vida pero he venido en esta mañana a decirte o se convierte en hijos de Lee o tú te separas para Dios y si te separas para Dios Dios te va a mostrar la gloria en tu vida y eso es una determinación como nos dijo el pastor ahora una vez estaba en una iglesia administrando y un sábado llegaron como siete jóvenes y empezaron a molestar atrás en el culto de jóvenes y al que estaba delante lo molestaban y yo estaba en el altar y el espíritu me tomó y le dije que estaba diciendo permíteme que voy a decir algo y me paré y le dije si vinieron a venir a hacer daño a la iglesia le tengo noticias o se arrepienten hoy o Dios tomará la vida de ustedes esos jóvenes se pararon y se vinieron al altar y le pidieron perdón a Dios porque estamos cansados de que nuestros jóvenes se pierdan en el mundo se necesita un Samuel que se pare pero si hay un Samuel entiende que Dios irá contigo quédate de pie ahí hijos de Elid tienen oportunidad de arrepentirse los de Elid del Antiguo Testamento no tuvieron oportunidad pero sabe que cuando nace Samuel usted sabe donde dormía Samuel dígalo cerca al arca el arca tipo de la presencia ahí dormía Samuel no te estoy diciendo que te veas para la iglesia porque la presencia de Dios ya no está en un arca pero duerme cerca de la presencia de Dios porque cuando tú estás cerca de la presencia de Dios ahí es donde el Señor te dice Samuel 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 estás viendo los hijos de Elid si yo te he levantado ves al sacerdote si señores que hace palabra pero yo no puedo hacer nada tranquilo ha llegado ha llegado tu hora ha llegado tu momento porque ya Elid le dije como has agradado a tus hijos me he levantado a otro no agradez a tus amigos no no los agradez porque el Señor le dice a Samuel el sacerdote ha agradado más a sus hijos que a mí cuando Samuel habla con Elí Elí le dice cuéntame que te dijo el Señor porque a mí no me lo ha revelado no me ha dicho nada cuéntame por favor dijo lamentablemente sacerdote has agradado más a tus hijos suben al altar y hacen lo que quieren y creen que nadie los está viendo pero yo lo estoy viendo y alguien viene desde un vientre estéril porque la lámpara no se va a apagar porque lo que Dios enciende se mantiene le repito lo que Dios enciende se mantiene antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifique y te di por profeta a las naciones jóvenes en esta mañana créame lo que Dios está haciendo en este congreso pero se necesita alguien que lo crea alguien que lo crea eso es lo que Dios quiere porque naciste en el corazón de Dios por eso anoche le decía por la palabra si tienes que acabar con una relación inmoral con un novio novia debes acabarla hoy para que pueda ver la gloria de Dios y entender para que naciste para que naciste mi presencia irá contigo el día en que nació Samuel hubo fiesta quiero decirle que en este congreso van a ser alguien van a ser un servidor van a ser un líder de jóvenes un líder de alabanza un líder de evangelismo y alguna congregación se va a alegrar de dónde vienes vengo del congreso y qué pasó Dios me recordó que yo no nací en el propósito del pastor yo nací en el propósito de Dios Dios me recordó de Dios Siga adorando a Dios. Siga adorando a Dios. Siga adorando a Dios. Allá el Señor me dijo. No es para eso que te nombré acá. No es para eso que te elegí acá. No dejes que las nuevas tendencias se mezclen con tu vida espiritual. No lo dejes. En la congregación que estoy ahora siga adorando a Dios. Y llegó una hermana y me dijo. Pastor, si usted le bajó un poquito, usted es como un poquito como alegre. No grite mucho, predique suavecito. Porque es que la iglesia empieza a hablar en lenguas y hay gente de mucho dinero que está viniendo. Y esa gente se va. Le dije, hermana, usted sabe que me está pidiendo. Lo que Dios ha encendido en mí. No lo ha encendido siendo pastor. Escúchelo. A mí Dios me encendió el fuego. El 22 de enero de 1985. Cuando tu abuelo, el hermano Gerardo Murillo, predicó en un pueblo. Y al otro día, de haber hablado en lenguas por dos horas. El Señor me llevó en un sueño y me dijo. Tú vas a predicar a miles. Y vi todo un escenario como este. Y me levanté y fui donde mi padre. Padre, soñé esto. Fue que me acosté mal. Fue que tuve una pesadilla. Mi padre, en su sabiduría, dijo. Espera, hijo. Ahora que no lo entiendes. Pero después lo vas a entender. Ya le he predicado a miles. Pero también le he predicado a cinco. Y la gloria de Dios ha estado. En cinco. Y en miles. Porque no soy yo. En la gloria de Dios. Y quiero decirle a un joven en esta hora. Pero pastor. Es que parece que la unción. Es diferente para ustedes y para... No. Es la misma. Porque siendo líder de evangelismo. De la iglesia donde estaba mi padre. Fuimos a evangelizar. En una calle cualquiera. De una de las comunas de Medellín. Que son bien famosas por la violencia. Y nos paramos con dos jóvenes que me llevé. Nos paramos en esta esquina. Y vamos a predicar. Y los dueños entre comillas del barrio. Cuando el joven yo le dije. Predica tú. Yo ya prediqué arriba. Predica tú. Y él empezó a predicar. Dos muchachos. No siendo pastores. Ninguno de los dos. Y se paró. Y salieron los dueños del barrio entre comillas. Y se vinieron con armas. Y se pararon frente al muchacho. Yo estaba al lado. Y le dijeron. O te callas o te matamos. O te callas o te matamos. Y yo empecé a orar allá al lado de él. Y le dije. Diablo mentiroso. Diablo mentiroso. Todo lo que pise la planta de nuestro pie. Es mío. En el nombre de Jesús. Y le dije. El joven. Predica. Y el joven. Cae de rodillas. Cae de rodillas. Deja su arma. Y le entrega la vida a Dios. Mi presencia irá contigo. Mi presencia irá contigo. Mi presencia irá contigo. Pero se necesita a alguien que crea. Le hago una invitación a los hijos de Lee. Si están hoy en este congreso. Si los hijos de Lee están en el congreso. Bienvenidos. Quiero decirles que ustedes no nacieron para hacer lo que hicieron los hijos de Lee. Ustedes nacieron para ver la gloria. Yo le daría más testimonios de lo que Dios ha hecho. Y quizás nuestro pastor que es más veterano tendrá mucho más que decir. Pero hoy es definitivo. Tú te puedes ir para tu congregación. Como llegaste a este congreso. Pastor pero yo llegué bien. Bueno quiero decirte que si no tomaste todo. Te vas a ir igual. Pero el desafío está hecho. El desafío está hecho. El desafío está hecho. Si me quedo solo como el profeta no importa. Allá son más. Tranquilo. No te preocupes por la cantidad. El profeta se quedó solo. No te impresiones la cantidad. Si te quedas solo no interesa. Te quedas con la gloria de Dios. Levanta tus manos. El día en que nació. Carlos. El día en que nació. Un predicador. El día en que nació un líder. Cuando nacieron. En el congreso. Ahí nacieron. Para ver la gloria. De Dios. Yo quiero invitar a alguien aquí a saldar. Saquemos diez minuticos no más. Yo quiero ministrar a un joven en esta hora. Quédate de pie aquí donde estás. Eso, eso. Habla en lengua. Si el Señor empieza a hacer algo contigo. Alguien va a ser sanado emocionalmente. Alguien ha tocado tu dignidad señorita. Pero Dios te va a sanar. Para mostrar la gloria a través de ti. Acérquense por acá. Eso. Eso. Es la gloria que irá contigo. Está dispuesto a alejar los hijos de Lí. Para dormir al lado del arca. Está listo. Porque en la presencia de Dios hay revelación. En la presencia de Dios hay autoridad. En la presencia de Dios hay unción. Hay palabra. Hay poder. Ahora en la tarde viene un llamado determinante. Algo rotundo. Creo que es el mensaje. Si hay un hijo de Lí. Allá en el auditorio. No lo voy a invitar aquí. Pero pídele perdón a Dios. Porque Dios quiere mostrar la gloria también a través tuyo. Levanta tus manos al Señor. El día en que nació Samuel. Se restauró la alabanza, la adoración, el culto, la palabra. Dígale a Él. Si se olvidan de tu ley Señor. De ti me voy a acordar. Dilo, dilo, dilo. Si se olvidan de tu ley. De ti me acordaré. La llama encendida mantendré. Porque en la casa en que están los hijos de Lí. Habrá siempre un Samuel. En la costa habrá Samuel. En la costa habrá Samuel. En el distrito 8. Habrá Samuel. 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 Eso es. Eso es. Dale gloria. Dale gloria. Dale gloria. Dale gloria. Aleluya. Eso es. ¡Muéstrame tu gloria! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh Dios! Eso es. Dios que no te oirá. ¡Oh Dios! Dios que no te oirá. Yo fui consagrado en tu palma. ¡No importa! Los hijos del Lí. ¡No importa! Porque yo nací para donarte. No quise ser lo que se duermen.